Esta nueva tienda de FIGUI en Alcampo cuenta con una superficie de 80 metros cuadrados y un diseño funcional y moderno. En ella los clientes podrán recibir asesoramiento personalizado de los productos y servicios de la compañía. La apertura de la nueva tienda en Alcampo es una muestra más del compromiso de FIGUI con Baleares y con sus clientes. La compañía con más de 15 años de experiencia en el mercado balear ofrece una completa gama de servicios de telecomunicaciones, fibra óptica, Wimax, telefonía fija y móvil y televisión a la carta. La verdad es que estamos muy contentos, es un punto de inflexión importante nuestra expansión y el hecho de tener una tienda aquí rodeado de operadores nacionales y nosotros como operador regional ya nos hace que se vea un poco el crecimiento que estamos teniendo y para nosotros es muy importante contar con este punto de venta. Bueno, básicamente nuestros servicios de internet mediante fibra óptica o en caso de que no sea posible en servicios de internet inalámbrica rural. Con motivo de la apertura de la nueva tienda mañana miércoles 20 de marzo a partir de las 7 de la tarde FIGUI ha organizado un evento muy especial con la presencia de varios jugadores del Real Mallorca. Algunos jugadores de la plantilla mallorquinista acudirán a la inauguración para saludar a los asistentes y regalar camisetas conmemorativas a los primeros 500 clientes que se acerquen a la nueva tienda. La verdad es que el mañana a partir de las 7 de la tarde invitamos a todos los clientes y en general al público para que nos acompañen en esta inauguración que esperamos que cuente con mucha aceptación y más con la venida de los jugadores de Mallorca. Hemos hecho un esfuerzo muy importante para abrir esta tienda y creemos que podemos tener muy buena aceptación en los productos que podemos ofrecer en la tienda y el hecho de que se pueda hacer en este centro comercial da una idea de lo que estamos consiguiendo a nivel de implantación de nuestras redes de fibra óptica en Baleares. FIGUI es una empresa comprometida con Baleares, además de formar parte del día a día de los ciudadanos a través de su canal de televisión, de la emisora de radio de música y actualidad local FIGUI Radio, el diario digital FIGUI Diario y la emisora de radio deportiva Radio Marca Baleares. Gracias por ver el video.